y con fe. Partimos de este lugar, no estamos más abajo de este lugar, nos hemos sostenido en el primer lugar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pese a que el sistema de medios no nos es favorable, eso es clarísimo, el sistema de medios influye sobre todo y sobre todos, incluido nuestro propio campo, porque no es divertido encontrarse con un martilleo radial o televisivo con un titular catastrófico todos los días, hay que tener mucha fuerza para sostener eso. Entonces primero esa convicción, en segundo lugar la complejidad a la que hacía referencia el compañero Rothman, que es un seguidor de la información dura y de la búsqueda de interpretación. En Misiones nos había ido mal en la elección provincial, ahora la fuerza gobernante en la provincia que es quimerista de Hueso Colorado ganó y recuperó votos. Entonces nosotros tenemos que ver eso, tenemos que ver que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que las creó este gobierno ante el descrédito y el rechazo de las oposiciones, no las hemos utilizado tan eficazmente quizás como algunas de las oposiciones, pero son un instrumento extraordinario para solidificar y ampliar los mecanismos de participación política. Entonces nosotros estamos aquí ante un momento en el que el trabajo, como señalaba Horkin, la apertura, la movilización, recuerdo un libro que seguramente el compañero Cosami también maneja por cuestiones profesionales, una sola voz, un solo objetivo, voces múltiples. Las voces múltiples concurriendo al objetivo porque todos los que votan a cualquier fuerza, la votan por diferentes convicciones, a veces articulan todas esas convicciones. Y la certeza de que aquí no tienen que venir a agradecerle a un gobierno aquello que se conquistó y que era un justo derecho y a veces descubierto por una posición avanzada del gobierno. Pero sí aclarar que en el programa oculto, el currículum implícito que tienen las fuerzas opositoras de derecha, está liquidar este programa y cambiarlo por el otro, que sencillamente si van a hacer la apertura al mercado financiero internacional, eso se traduce en términos muy concretos, te van a devaluar, te van a hacer bolsa el salario. Si van a modificar las relaciones laborales, van a hacer peor la situación del mercado laboral. Y si van a gobernar estos que se quejan de la participación de la mujer en política, con un grado de, digamos, de actitud retrógrada que hace años no se ve en la Argentina, también van a caer no solo las cosas que están vigentes, sino la posibilidad de hacer otras nuevas. Algunas están en demandas y otras van a ser imaginadas. Entonces, esto me parece que es la actitud que debemos desarrollar ampliando claramente nuestras formas de trabajo, sobre todo las que son directas, porque la campaña electoral, la publicidad, eso ya se ocupa en nuestro comando de campaña. Si se va o no se va a determinados espacios mediáticos, eso se va a resolver en otro lado. Pero ir a la calle, ir a los grupos intermedios, discutir en todos los espacios, eso está aquí presente. Yo doy un dato de los más difíciles. ¿Cuál es la segunda lista de diputados de la ciudad? La que en cabeza cabandíe. No la que en cabeza carrió. Ahora ella va a tener que conseguir los votos. ¿Cuál es la segunda fuerza a senadores en la ciudad? La que en cabeza filmó. Pino tiene que conseguir los otros votos. Entonces, en este espacio de lucha y de disputa, ahí es donde tenemos que trabajar intensamente. Y tengamos una reflexión sobre dos cosas. El análisis de las elecciones lo vamos a hacer el día posterior a las elecciones, que son en octubre. Ahora una selección de candidatos en muchísimos espacios. Y eso organiza, desorganiza fuerzas. Ahora hay una unificación de fuerzas. Esta reunión y otras reuniones de análisis de los resultados, desde esta hasta reuniones de base, desde los compañeros diputados de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, diputados nacionales que se han reunido para discutir y poner el cuerpo y la inteligencia en esta campaña, también nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros vivimos en un sistema que es el sistema que rige en la constitución desde albergue y está copiado de la constitución norteamericana. Hay elecciones cada dos años para que el gobernante sea debilitado, porque el gobernante corre el grave riesgo de ser dominado por la multitud. Y lo que escribieron, la constitución norteamericana no quería que la soberanía del pueblo se ejerciera constantemente. Si estuviéramos viviendo en Uruguay, no tiene ningún problema el presidente Mujica, porque tiene el mismo parlamento, se va a ir con el mismo parlamento con que ingresó. Aquí no es así, entre otros temas que hay que discutir de la Argentina. Pero sepamos que nosotros podemos tener perfectamente la seguridad, no sólo de mantener el control del Congreso, del cual no hay ninguna duda, sino de aumentarlo. Y sobre todo de aumentar el nivel de debate, de salir de la frivolidad, de la ambigüedad, de donde no se sabe de qué fuerza política es un candidato, se sabe el nombre de alguien. Porque si le pregunto a alguien aquí, y seguramente alguno lo sabrá, ¿cuál es el nombre de la fuerza que en Córdoba orientaba el senador juez? Es difícil decir, ¿dónde está el juez? Cuando no está el juez no se sabe de qué fuerza participó, ni siquiera que perdió, abrumadoramente. Entonces, mantengamos la serenidad, mantengamos la unidad, abramos la multiplicidad, que no se contrapone con la unidad, y salgamos a la calle. Hemos ganado las PASO y las elecciones nacionales las vamos a ganar.